De acuerdo a la denuncia presentada, donde se daba cuenta de la instrucción de propiedad privada, en este caso papel y de servilleta, se montó un importante operativo, en el cual fueran involucradas cámaras de seguridad, donde se registraran las siguientes imágenes. En la afirmación se puede apreciar a un masculino de menor edad, de color negro, ayudado por otro joven de similares características, ambos dos, con fines netamente vandálicos, destruyen el papel de servilleta de cocina. Con más información ampliaremos en 30 minutos. ¡Gracias!